¿Estáis convencidos de que os va a tocar, no? Porque te puede tocar a ti. Sigue en directo la retransmisión del sorteo de Lotería de Navidad desde las 9 menos cuarto de la mañana en Canal 6 Navarra. A las 9 menos cuarto de la mañana te puede tocar a ti porque nos vas a ver. Canal 6 Navarra.